Gracias por acompañarnos en ULATINA NEWS, soy Melisa Mejía. La carrera de arquitectura se encuentra en la primera fase del proceso de acreditación con la entidad reguladora a nivel universitario, SINAES. El proceso de acreditación es la forma que tiene la educación costarricense para asegurar que las carreras universitarias tengan un nivel de calidad. En este procedimiento las universidades deben cumplir con una serie de requerimientos para lograr la acreditación. Debido a esto, la carrera de arquitectura se encuentra en el proceso para la acreditación por parte del SINAES. Vamos a entregar el informe al Consejo de SINAES para que ellos evalúen a través de pares internacionales que verifican efectivamente el estado de la situación y vienen a visitarnos dentro de unos meses a verificar en in situ, como se dice, precisamente el cumplimiento real. Con la acreditación de la carrera, los estudiantes y profesores de la Universidad Latina obtendrán beneficios y ventajas en el campo laboral, además de un privilegio que consigue la carrera de arquitectura con este proceso. Por ejemplo, la contratación de un arquitecto que tiene que estar colegiado, para el gobierno tiene que ser nada más que un profesional de una carrera acreditada. O sea, no podría ser contratado un profesional cuya escuela y programa, en general toda la carrera, no se ha acreditado. Además, nosotros somos 12 carreras o 13, hay una que se acaba de cerrar por problemas precisamente de cumplimiento y de esas 12 carreras solamente hay 4, 3 acreditadas y nosotros en proceso de acreditación. Con la culminación de este proyecto, la carrera de arquitectura abrirá puertas internacionales de comunicación con la Red Lord. Tenemos universidades con escuelas de arquitectura en alrededor de 17 escuelas. Esas 17 escuelas, inmediatamente en el momento en que nosotros estamos acreditados, como esas escuelas ya están acreditadas, inmediatamente tomamos vínculo y podemos desarrollar los planes de graduación común, que en algún momento se ha dado en llamar la doble titulación. Gracias a la acreditación, la carrera de arquitectura será incorporada a la política de internacionalidad de Laureate International. Daremos seguimiento a este tema y a las diversas carreras que den el paso de acreditación en la Universidad Latina. Gracias por acompañarnos en un segmento más de ULATINA News. Se despide Melisa Mejía.